Gobernar es educar. Frase muy vigente para algunos y que esperemos nunca pase de moda. La dijo Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile de 1938 a 1942. El intelectual nació y vivió en Calle Larga, donde hoy se realizan trabajos de restauración para inaugurar, en agosto, un centro de exposiciones y un museo que permitirán mantener vivo su sueño de culturización. Donde vamos a no solo funcionar como un centro cultural y museo, sino que también involucra actividades de índole también empresarial, porque vamos a tener un pequeño restaurante, una sala de ventas y también va a estar disponible una serie de salas de auditorio para realizar seminarios y distintos actos culturales también. Y también involucra un centro astronómico que hasta el minuto está funcionando acá, que ha funcionado desde hace unos años. Pero que genera también, involucra también una mejora en este centro astronómico. Las habitaciones que donó para que funcionaran como aulas mientras él era presidente, se transformarán en centros de exposiciones de arte de distinta índole, mientras que la casa que lo vio nacer será el anhelado museo. El museo va a tener historia de todo Calle Larga, no solo del presidente Pedro Aguirre Cerda, principalmente de él, que es la casa donde él nació. Ya vamos a tener una sección en donde van a ver fotos también antiguas de toda la comuna que por intermedio de la empresa que está realizando la reconstrucción, se buscaron en la gran mayoría de las casas de nuestra comuna. Fotos antiguas que nos muestran la comuna, como en algún minuto fue, y también la parte más moderna, que es como estamos viendo hoy en día. Justo enfrente del futuro museo, se encuentra la casa en la que se refugió durante su exilio político el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Habría que realizar un importante rastreo periodístico para saber si hay algún otro lugar en todo el mundo que cuente con viviendas de dos presidentes tan importantes para la historia de una región, a tan escasos metros. Tanto el maestro de América, como lo llamaron a Sarmiento, como el presidente de los pobres, como le decían a Cerda, tenían bien claro el modelo de país que querían y cuál era su base. Gobernar es educar. Independencia cultural Independencia cultural